que lo que mi gente bonita ya tengo preparada la apuesta de los 3500 para esta super tragamonedas como es tan espero que muy bien que se animen a darle like a suscribir se los que no están suscritos ya que me dejen un bonito comentario vamos a darle a esta máquina que tiene 7 premios 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 24 25 pero acá tiene 2 me acción en el espejo 26 27 premios amigos máquina tragamonedas con 27 premios que nos vaya muy bien en esta mañana de sábado ya saben al rato a las 2 pm el en vivo para platicar para interactuar con ustedes mientras jugamos esos son los juegos que más disfruto donde es en vivo definitivamente es pues porque ustedes están ahí apoyando y eso como que da mucha motivación como que hace que esto sea totalmente diferente así que espero que puedan estar ahí y que no falten dos de la tarde hora ciudad de méxico vamos a darle vemos que tiene una murallita y un montículo de monedas y aguanto ella aguanto arriba iba a decir no ha caído ninguno ya aguanto pero ahí viene poco a poco ya saben eh bonito y bendecido sábado para todos ustedes muchas gracias de nuevo ahí va ahí va eso ah ya se le voy a echar por los dos lados no si le voy a echar por los dos lados una y una moneda a ver déjenme acomodo agarro las monedas agarro el cambiecito que está aquí buena solita me aventó ahora sí ya después de esa emoción de ese premio ahí está una por cada lado vamos a ver qué tal nos va haciéndola así en la semana me parece que también jugué uno así nos fue bien espero que se repita uy ahí va avanzar rápido la máquina entonces puedo echarle dos de repente por lado pues también ahí está a ver eso a la izquierda muy bien ya tenemos ahí abajito dos de a cincuenta eso bien va otra vez un tercer premio que bonito que bonito que bonito ahí van eh la máquina se pone más activa no lo vamos a comprobar con el tiempo con los juegos pero esa es la percepción que tengo ahorita vean este de a doscientos donde se quedó ahí parece que uy 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 nada más lo señalamos y decidió caer pero bueno pues era inevitable que cayera hacia allá vamos a seguirle dando ahí va el de a mil desde arriba no quiere eso bien ay 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 que buenas monedas por la derecha que hacen falta porque estos ni se han movido eh estos ni se han movido ahí va uy de no haberse movido miren ya casi van a caer los tres de la derecha ah eso doble premio y de a doscientos los dos uy tiro cuádruple miren nada más cuantas monedas ahí está bueno como ya se hizo un desorden de monedas vamos a darles un momento para que se acomoden y sirve que yo saco los premios aquí abajo porque siempre que los veo juntos ahí se me hace como que está uy vean nada más y la máquina dice ahí te va uno de a doscientos más ya que andas por ahí y pues tenemos cinco billetes de a cincuenta y tres de a doscientos pesos y ya que se acumularon vamos a seguirle dando ahí va eso vean el de a mil es otro más el de a mil como que no quiere ahorita yo creo que ahorita no poquito a poquito caen y caen premios un juego muy dinámico muy bien como que tirándole de los dos lados si se huele más dinámico el juego eh a ver ahí va eso otro más otro más así doble este uy ese de a quinientos viene directito hacia acá esperemos no perderlo este de aquí vamos vamos uy voy a ver ahí está ya los de a quinientos ya vienen bajando el de a mil que no quiere caer vamos a darle eso ahí va bueno ya el de a mil ya casi aquí el de a mil el de a quinientos de la derecha ya también ahí como que se estancaron a ver y de a la izquierda ese sí hasta hizo efecto cascada y vean el otro de a quinientos ya está hasta abajo a la izquierda ya tenemos dos de a quinientos en mero mero abajo muy bien ahí que se acomoden ay 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 vean nada más todo el camino que hizo esas monedas para que pudiera caer ese de a quinientos todo bueno bien ah por fin el de a mil por fin está abajo a la quinientos de la izquierda ahí viene ahí viene y ya va a caer el de la izquierda también qué juego me gusta mucho estos juegos dinámicos que caiga todo poquito a poquito que ahí vayan saliendo hasta la quinientos de a quinientos de la izquierda ya va a caer ya casi ya casi vamos a dar tantito más por la derecha porque acá tengo más acumulado de billetes este 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 ahí está eso parte de la izquierda puede que ahorita con con estas monedas también caiga que ya está a punto pero a punto a punto de verdad bien uno más uno más muy buen juego a ver hay que seguir con la temática de echarle bien por los dos lados ahí va en medio también me interesa que caigan muchos en medio para que baje ese de a mil ese de a quinientos no vamos vamos otra vez ahí está bien ese de a quinientos directita directito a la alcancía o a la casa del duende pero directito eh no dio oportunidad de nada de nada de nada bueno pero ya cayó todo a quinientos definitivamente me voy a concentrar más en la derecha bien ahí va eso uy el de a quinientos se fue un poco a la izquierda voy a tener que darle ahora también por la izquierda a ver bien a ver vamos a sacar los premios que ya son varios ya son bastantes vamos a enseñarlos en dos partes primero aquí tengo el de a quinientos doscientos dos de a cien y cincuenta bueno el de quinientos y luego otro de a quinientos tres de a cien y uno de a cincuenta ahí está llevamos dos de a quinientos eh así casi sin sin querer queriendo ahí va ya se debieron haber acomodado las monedas eso vamos 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 bien por el medio también pasa el de a mil hasta el de a mil un poco para adelante milímetro milímetro ya saben eso bien ahí vamos poco a poco eh poco a poco ahí está uno de a quinientos a la derecha bien vamos a ver que hacen esas monedas eso ahí va vamos a darle como que en medio atrás del de mil ya se están amontonando a ver creo que sí eso no me gusta porque no se deben de amontonar para que cualquier moneda que caiga ahí pues afecte y más bien ándale como haces el gallina ahí atrás pues le hagan daño y lo empujen hacia adelante pero bueno pues no hay de otra ahí va eso ya va el de a mil ya va el de a mil ya casi queriendo caer el de a quinientos ya se está acomodando pero ahora también este se vino hacia acá pero bueno pues ya no se puede todo en esta vida no se puede alguno de los dos caerá bien vamos a ver que otro más dinámico me está gustando mucho esto este juego lo estoy disfrutando mucho espero que ustedes también lo disfruten tanto hoy como yo y que déjense un buen like y que se decidan a suscribirse amigos los dos ahí va eso Ahí va ya el de 500 Bien acomodadito ya Y vamos a dejar quedarle por la izquierda Y vamos a dar ahora si puro por la derecha Para que se acomode También este yo creo que si se alcanza a acomodar Con un poco de suerte Se alcanza a acomodar Y hoy me siento con suerte Así que vamos a ver Otro premio más Y es uno de aquí Ah el de a 500 les dije Hoy me siento con suerte Les dije, les dije y cayó muy bien El de a 500 Perfectísimo Perfectísimo Eso que Buena Suerte la verdad Agradecido Ahí está No grabó No sé que no grabó Pero bueno No sé por qué se apagó Pero aquí seguimos Y lo que estaba diciendo Es que aquí Se define todo No sé si se alcanzó a grabar eso Pero Aquí hay más de mil Hay más de dos mil pesos Pero este da 200 Y les estaba diciendo Antes de que el celular se apagara Que aquí se define todo el juego Esta es la diferencia Entre o es el momento Que diferencia Que diferencia entre ganar O perder o irme tablas Si yo no sacara estos billetes No tendría absolutamente Ninguna ganancia Y si los saco Pues casi casi ahí va a ser la ganancia Entonces Vamos a darle bien y bonito Esto todavía no se acaba De hecho Como les dije Aquí se define Todo 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 el juego En estos tres billetes De aquí Este ya Es un extra Es un plus Que voy a agradecer Muchísimo En realidad Aquí se define todo Así que vamos a darle No le adelantes Quédate a ver Cómo bajan los billetes Ahora sí Aquí ya se alentó Un poco la máquina Está atrás Del de a mil Bien Casi lo tira hacia acá Muy bueno Ya nada más que caiga Sería a mil Empuja el de a 500 Yo creo Eso Acomódense monedas Acomódense Que ahí va mi tirada Ahí voy Listo ya para tirar Vamos So Bien Bien Ahí está Se pone rudo Se pone rudo Pero ahorita Vamos a A darle unos buenos tiros dobles De cada lado Eso Ahí va el de a mil A ver si ahí cae Eso sí cayó Empuja el de a 500 Bien Lo dejó justo En la orilla Lo dejó justito En la orilla Vamos otra vez Atrás del de a mil Buena el de a 500 Muy buena Les dije Hoy me siento Con suerte Y me levanté Con el pie Derecho Listos Para darle A la máquina Tragamonedas Y me levanté Lo dejó justito Lo dejó justito ¿Verdad? Ahí va Eso Bien Ahí va Ahí va Ahí está Para el de a mil Casi Casi Cae bien Atrás del de a mil Y lo hubiera empujado Bien bonito Recta Final Del juego Estamos en la recta Final Vamos por esos Tres billetes Ya para vaciar La máquina Completamente Bueno Y los que se fueron A la alcancía Los que se alcanzó A jalar el duende Se fueron A la Ganancia A la alcancía Más bien A ver Le voy a dar Dos Tres vaivenes Para que se acomoden Necesito que se acomoden Monedas También Ahí va Eso Bien Vamos Máquina Vamos Ya La recta Final Hazme Ganar Ahí va A tracer De a mil La mueve A milímetro Milímetro Por milímetro Acércate Vamos So Vamos Monedas Acomódense Bonito Por favor Acomódense Bien Bonito Acomódense Allá De a mil Bien Ahí va Acomódense 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 Ya es lo que me falta Nada más Que se acomoden Vamos 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 Como le hacemos Tiramos De una Ah Rodó hasta allá A ver Por el medio Para el de a mil Ahí va Por el medio Por el medio Como once Eso Atrás De a mil Buena Ya Otro tiro Como eso Si el de a mil Cae Emocionante Ahí va Ahí va Para el de a mil Si con esa moneda Ahí está Casi se decide Por no caer Casi se nos va Hacia la izquierda Pero Uff Ganó la gravedad Ganó el peso Del billete Y nos cayó Bien bonito Hacia nosotros Lo siento Ya casi como Una victoria Completa Faltándome Solo un billete De a quinientos Por la derecha Y voy a sacar Mis premios De una vez Vean lo que hemos ganado Uno de a mil Uno de a quinientos Y por supuesto Que uno de a doscientos Espero que mientras Se haya sacado Los billetes Por la derecha Se haya Liberado Atrás de la quinientos Ya para que salga Bien Para que salga Bonito Ahí está Vamos Vamos Por la derecha Apuntísimo De caer Bueno que por la derecha Da buenas monedas Buenas monedas Por la derecha Ah Cayó 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 En lo que yo recogí La moneda De acá abajo Bien Vamos a ver Miren Solo tengo Unas cuantas monedas Vamos a contarlas Y vemos Pues si vale la pena Echarle o no Porque así me dijeron Que le hicieran un comentario Vean 25 monedas Exactamente la mitad Del valor De ese billete Se las voy a echar Nos vamos a arriesgar Y si lo ganamos Va a ser Muy buen juego Y si no Pues Ni modo Así es esto Va Vamos a hacer Que sean las monedas De la suerte Como el canal De Rocío Monedas de la suerte Por cierto Vayan a verlo Y suscríbanse Que también Sus acumulados Están muy buenos Vamos a ver Ahí está Ya me dio Dos monedas más Pero ya Es todo lo que tengo Y no le voy a echar Absolutamente Nada más Híjole Deben de caer bien Deben de caer bien Deben de caer bien Puro precisión Pura precisión Se están encimando Bastante Eso Buen tiro Denle 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 Se están encimando Muchísimo Muchísimo Pero pues ya Ya le eché Casi todas Las monedas Ahí Eso Por lo menos Una cayó Ay Muy bien Me dio más Ahí va Vamos a echarle Las monedas Que me aventó Acá abajito Están De ser Como unas Diez Once Ahí va Vamos Tienen que salir Vamos Bien Acomodense Bien bonito Por favor Ay Uy Bien 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 Acomodense Acomodense Eso Bien Ahí tenemos Más monedas Momento De suspenso Caerá el de a Doscientos Caerá el de a Quinientos Caerán más monedas Me iré Sin nada Que pasará Que misterio Habrá Puede ser Mi gran noche Amigos Solamente Me quedan Tres Ah no Abajo hay dos Me quedan Cinco Monedas Cinco Monedas Que se las voy a echar Cuidadosamente Ah Una que atorada Arriba Seis Llevamos Dos Llevamos Tres Cuatro Cinco Y ya Nada más Tenemos Una moneda Debe de ser La moneda De la suerte Porque si no Pues ya A ver Ahí va Rellenó hueco Ah Se cayó Abajo También Ay Que bueno Me cayeron Otras Cinco Monedas Y la moneda De la suerte No hizo nada Bueno Se debe Rellenar Un hueco Por ahí Verdad No Vamos 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 Últimas Dos Que tengo Se las eché Cayeron Bien Ahí Sigue Bajando Sigue Bajando Hasta Ahí llegó La fuerza De las Monedas Me queda Más Que Y si Cambiamos Otros Cien Pesitos Si Ya va a caerse De aquí Entonces Como ven Amigos No Ya va a caer Para un Vamos a echarle A ver Vamos a cambiar 100 pesitos Espérenme Y le echamos Va Ya casi va a caer Ahora si amigo Ya tenemos Más monedas Espero que caiga Junto al De a 200 La verdad Me quedé picado Con estos billetes Y yo creo Que ustedes También Así que Vamos a darle Un poquito Más Que la apuesta Subió A 3.600 Así Así Porque yo sé Que así Que es mejor Así 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 Dale 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 A ver Bien 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 Ahí va El de a 200 Nos va a hacer Recuperar La apuesta Ahí viene Ahí viene Si los ganamos Ahí está El de a 200 Ahí está El de a 200 Ahí vienen Ahí vienen Bien Faltó que cayera Un poquito Mejor Ahí está Ahí está Vamos monedas Acomódense Acomódense Uy Tardó en caer Vamos Ahí está Un tirazo Un tirazo Con ese Con ese Si no es ese No va a hacer Lo que baje Nada Pues no Amigos Híjole Es que ya están ahí Ya están ahí Vamos a Vamos a ver Aquí hay una moneda Más A ver Creo que iban a caer Más Aquí hay una moneda Más A ver Eso Ya me aventó Otra No sirve que me alargue Así Pero es que de verdad Esas monedas Ya están para caer Esos billetes Ya están para caer He sometido Otras dos Monedas Rellenó el huequito Vamos Vamos Ahí está Son las de la suerte Bien 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 Moneda de la suerte Dale 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 Híjoles Amigos Ahí va No Pues ya nada más De una moneda Bueno Mira Ya sé Aquí hay una otra Ya sé Mejor Vamos a hacer El conteo de billetes Y vemos Que pasa A lo mejor Me regala Otra moneda A lo mejor Caen Caen monedas O no sé Eso Vamos a hacer El conteo De billetes A ver Uy Ya están a puntísimo De caer Ahí está Bien La 200 Pero bueno Vamos a ver Cómo vamos Vamos A ver Cómo vamos Ay Ay El de a 200 Ya cayó Les dije Y el de a 500 Se quedó en la orilla Y qué bonito Está haciendo Este final de video Está poniendo Emocionante No deja el suspenso Y las monedas Que me dio Junto con el billete De a 200 Muy bien Así que se las voy a echar Porque creo que ya viene El de a 500 También está A nada De verdad A nada A nada Ahí está Amigos Qué buen Juego Nos llevamos Qué buenísimo Juego Al final Cayendo El de a 200 El de a 500 Y todavía me quedé Como con 10 monedas Vean Estos son los que cayeron Se puso bueno Hasta el final Qué suspenso Amigos Qué máquina Nos hizo Sufrir Nos hizo echarle 100 pesos De más Pero vean Cómo sí recuperamos Porque sacamos Todavía 700 pesos Más Y ahí Poco a poquito Con paciencia Espero que este video Les guste Claro que eso sí Merece su buen like Cómo no Y suscríbete Ya la máquina Se quedó Sin ni un Solo Premio Ni uno Ni uno Solo Ay 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 Perdón amigos Perdón 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 Se quedó Sin ningún Solo premio Es que es la emoción Verdad De ganar Estos de 500 Al final Uy 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 Estuvo muy padre Estuvo muy bonito Amigos Vamos a ver 12000 3500 246 810 4500 500 5000 5100 200 400 500 600 500 5850 Amigos Más mis moneditas Que me cayeron Con el de a 50 Vean nada Nada despreciable Y las monedas Que tiene adentro Aquí está el resultado Amigos Gracias por ver Este emocionante Video Me gustó mucho El final Increíble Así que dale Tu like Amigos Espero que lo hayas visto Saludos Nos vemos en el siguiente Juego Y bye